Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos ya a contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estivali. Hoy, como cada día, combatimos la crisis y nos vamos hasta Vecindario, en Gran Canaria, para ver estas chaquetas, por ejemplo, que las tienen 1,99€ y pantalones para niños a 2,99€. Este es el llamamiento. Miren toda la gente, centenares de personas por fuera de la tienda en Vecindario quieren hacerse con este chollo. Esto está pasando ahora, Carmelo, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué repercusión! En la calle Indalesio, proyecto número uno. Número uno. En Vecindario. Ahora mismo, y no perdemos ni un segundo porque allí está nuestro compañero Geray para decirnos cómo va el chollo a esta hora de la tarde, Geray. Hola, ¿qué tal, Carmelo? Estivali, muy buenas tardes. Pues mira, el chollo, bueno, lo voy a enseñar. Hemos tenido que indicar incluso hacia dónde va la cola porque ha llegado casi casi a rodear la manzana. Aquí empieza la cola, o mejor dicho, termina porque empieza en la puertita, pero bueno, esto es lo que hay aquí en Vecindario a esta hora de la tarde. Cientos de madres, sobre todo muchos carritos de niños chicos, que vienen buscando el chollo. Es lo que tocó hoy ante este chollo, ¿eh? De muy lejos. ¿De dónde? De Santa Brígida. Santa Brígida. ¿Lleváis aquí desde cuánto? Desde las cinco. Desde las cinco. Además, en este caso viene con su pareja, pero usted viene sola. Yo vengo solita. Usted sola se basta para venir al chollo y conseguir los mejores precios. Exacto. A ver, ¿para quién te vas a llevar hoy algo para casa? A ver. Para mi niño pequeñito y si veo algo, para mis sobrinitas y mis sobrinos. Sus sobrinos. Bueno, Carmelo, pues ya lo ven, gente que está esperando aquí desde hace muchísimas horas para conseguir el chollo y si quieres os lo muestro, ¿eh? Hombre, ahí lo estamos viendo. A ver, ¿cuál es la prenda preferida? A ver, Yeray, cuéntanos. Bueno, el conjuntito azul. Esto ha causado furor. Yo lo he sacado a la calle y todo el mundo, azul, azul. Pues mira, la parte de abajo, 2,99. Antes costaba 41,99. 40 euros, 2,99. Y la parte de arriba, pues 1,99. Fantástico. Ocultate, Yeray, porque bueno, eres la envidia ahora mismo de toda esa gente que está en la cola, ¿eh? Así es. Ellos me estaban diciendo, oye, déjamelo, déjamelo por aquí para llevármelo, pero lo vamos a soltar dentro y a ver quién tiene suerte de llevárselo cuando le toque su turno. Pero por lo que vemos hoy, una cola muy femenina, ¿no? Muchas madres, abuelas y algún que otro padre por ahí muy salteado, por lo que estamos viendo. Bueno, sí, ya les digo, muchos niños, sobre todo pequeños, que vienen a disfrutar del chollo. Mira, vamos, por ejemplo, por aquí. Mira, qué cosa más bonita tenemos aquí, abrigadito. ¿De dónde vienen? De aquí, del vecindario, del canario. De vecindario. ¿Y venimos con el niño también, al chollo? Claro. A ver, ¿y con quién más ha venido hasta el chollo? Con mis hijos. Tengo uno aquí, el otro está por ahí. ¿Y qué le va a comprar a sus hijos? Pues... Creo que le gusta el micro, ¿eh? Abrigo, abrigo, abrigo. Sobre todo ahora para el invierno, señora, ¿de dónde viene? Yo de Las Palmas. De Las Palmas. ¿Y qué se va a llevar hoy? Conjuntos, ropa, zapatos, 50 euros, voy a gastarme. 50 euros, obvio, o sea que se piensa llevar varias prendas y un chollo como este. Bueno, 50 euros ha parado mucho, ¿eh? La verdad. Tengo otra tienda que está más cara. Y aprovechamos, pues mira... Y aprovecho que el niño está en el parque, en el parque con el padre, y yo haciendo cola aquí. Bueno, y se va a llevar a usted prendas de primeras marcas, que lo sepa. Sí, sí. Por 2.99 o 1.99. Bueno, Carmelo, lo pueden ver, madres, también algún padre que llega a un parado de su niño. Y se van a llevar prendas desde los cero meses hasta los 14 años. Bueno, pues Geray, no te muevas de ahí, espéranos en el establecimiento, las puertas de ese establecimiento en vecindario, porque en breve volveremos contigo a ese negocio. Pero ya desde primera hora ya había movimiento en la calle. Centenares de cholleros que se preparaban para un chollo infantil que baja a más de un 90% los precios de la ropa de los más pequeños de la casa. Mira, ¿agobiada ya? Porque es que ya se acerca la hora de abrir la tienda. Sí, sí, muy agobiada. Apenas no hemos podido ni comer. O sea que, ¿te imaginas? Madre mía, y todo esto, todo esto que vemos aquí, todo es para el chollo. Todo esto, sí, esto es un chollo. Date prisa, que se lo van a hacer tarde, mira a toda la gente que hay en la calle. Mira tú, qué chamarra, 30 euros a 1.99. Esto es el chollo. ¡El chollo! ¡El chollo! Hola. Imagino que para ella está buscando, ¿verdad? Sí, sí, para ella, para el invierno que hace mucho frío. ¿Y qué dinerito tienes de presupuesto para gastarte? Lo que no tengo presupuesto, lo que yo vea que era conveniente, si hay bastante, pues se lleva bastante y lo que se puede aprovechar. Tiramos la casa por la ventana hoy. Claro, claro, claro. ¿El chollo lo merece? Claro, claro. Viene toda la familia, viene toda la familia, veo por aquí, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué se va a comprar? Yo, una ropita para los nietos. Ropita para los niños. Ropita para las reyes, claro que sí. ¿Cuánto dinerito tienen pensado gastar? 50 euros. O sea que se han puesto presupuesto. De los tres que han habido en Gran Canaria, por último hemos venido a los tres. O sea que ya ustedes tienen la medalla de chollera, prácticamente. Poquito, poquito. Y esta es chollera menor. También, que también va a todos los chollos, aprovechan. ¡Que el público se va! ¿Quieren boda, pero también quieren chollo, Benito y Vanessa? ¿Se vienen al chollo aquí en vecindario? Sí, la verdad que sí, hay que aprovechar las oportunidades al máximo y gracias a este programa pues tenemos la oportunidad de disfrutar del chollo el día, claro. ¿Ven de Vanessa se apunta en un bombardeo? Claro, a la boda, al chollo, lo que sea. ¿Qué tal se siente uno siendo el primero de la fila en el chollo del día? Bueno, mira, la verdad que está un poco desesperante, sinceramente. Ya, hora ya de que ya abra la coja del chollo para ya empezar a comprarla como un loco ya. ¿Está bien el chollo del día, no? Sí, vamos a ver. ¿Lo recomiendas? Sí, sí, sí. ¿Te has venido con la familia al chollo? Si me traes a todos los niños. Y no me trajes más porque no tengo. ¿Aprovechar el chollo hoy? Sí, a ver si consigo algo para el enano. ¿Sí, para el enano? ¿Para todos los niños? Para todos, sí, sí, pero más bien para él. ¿El chollo del día? Acabas de salir de trabajar y al chollo. Y al chollo. ¿Qué vas a aprovechar? ¿Qué vas a comprar? Pues aquí para mi sobrino, para mi hija, para Reyes, a ver si se puede, si hay algo, si dejan algo la gente. Venga, todo el mundo al chollo. Todo el mundo al chollo, todo lo barato. Qué bien se lo pasan, ¿eh? Bueno, toda esa gente no va a tener que esperar mucho tiempo más, pero antes, Geray, tenemos que dar siempre una buena noticia. ¿Alguna persona de esa cola va a llevarse esta tarde la compra gratis? No lo vamos a decir muy alto, compañeros, porque ya algunos ya que han estado viendo el programa otros días me han dicho, oye, no me das la compra gratis. Sí, pero sí, efectivamente, hoy en abierto lo vamos a volver a hacer, lo vamos a cumplir y sobre todo le vamos a dar una muy buena noticia a alguien que está en la cola. Ahora que está pasando este frío que está haciendo aquí en el sureste de la isla de Gran Canaria, pues hoy se va a llevar la compra totalmente gratis, que la paga en abierto. Bueno, qué alegría le vamos a dar de nuevo un día más a uno de esos cholleros que están a la cola. Pero yo creo que pasando el frío que está pasando esa gente hoy en ese lugar, en vecindario, creo que es el momento, Geray, de abrir ya las puertas de ese negocio. Así es, vamos a hacer la apertura oficial y para ello contamos aquí con Mila, que es una de las dependientas más queridas y deseadas del día. Mila, ¿qué le tenemos que decir a esta gente a esta hora de la tarde? Pues, bienvenido al gran chollo de Chipichop. Venga, pues abrimos y con este bocanazo, que suena esta bocina, que ha sido la propietaria de la tienda quien ha tocado y que comienza el chollo en la calle Indalesio Prieto, en vecindario, en la calle Indalesio Prieto, número uno. Todavía están a tiempo, aprovechen. Así es, compañeros, miren, poco a poco empiezan a entrar. Ahí está Carmen, hoy este chollo va a ser de cuento, que incluso tiene sus brujas, tiene también sus cosas buenas, pero aquí estamos. En vecindario, en directo, y ahí poco a poco van entrando uno a uno, porque la gente quiere llevárselo todo, señora. ¿Usted qué se va a llevar? Pues, lo que encuentro, lo que encuentro, no sé. Lo que encuentre, pero bueno, aquí lleva mucha gente esperando tiempo. Sí. Me imagino que usted viene buscando algo para su gente, para su familia. Para mi sobrina, para mi sobrina. Y para Reyes, ¿va a incluir algo en la lista hoy en el chollo? Sí, también, sí. ¿El qué? A ver, díganos. Hago un pantalón, una blusita. Muy bien, pues, señores, disfruten del chollo, sobre todo, tengan cuidadito con las dependientas, porque hoy nos han contado que les van a tratar muy bien, pero que la gente que no se puede llevar muchas prendas a casa, para que dé para todo el mundo. Vale, gracias. Venga, pues, Estíbal y Carmelo, aquí vemos la gente poco a poco, esperando con paciencia, entran en grupitos y ahora, pues, comprar y disfrutar del chollo en vecindario. Bueno, pues, Geray, no te muevas de ahí, porque en breve volveremos contigo, para ver cómo transcurre ese chollo, ya que acabamos de ver que acaban de abrir sus puertas. Enseguido volvemos contigo, ¿de acuerdo? Bueno, hay que ver cómo se apelotona a toda esa gente a las puertas de este establecimiento en vecindario. Seguimos abriendo la tarde, pero es que además esta tarde vamos a tener una nueva chollera VIP, Carmelo. Sí, una afortunada Estíbal y se llama Melania. Tiene 50 años, está en paro y esta mañana vivió una jornada frenética. Ahí la van a ver en la tienda del chollo del día, ahí la pueden ver disfrutando en vecindario, que abrió sus puertas solo para esta chollera, que se llevó todo lo que quiso para sobrinas y amigas. Un trato exclusivo con todas las prendas y los mejores precios para ella sola. La clienta VIP de hoy, ¿qué beneficio para tener? A ver, mira. Pues, todos los privilegios. Y además, el servicio exquisito de Lali y su compañera, que hoy te van a brindar una oportunidad única. Que te calles, qué privilegio. Esto es un lugar, si yo no me lo esperaba, porque el día de reyes, qué contenta. Esto es un chollazo, chiquilla. Víjate lo que me llevo por 20 euros. Cargá. Y anoten ya para el lunes, el chollo del lunes será el chollo de los juguetes. Muñecas Lady Monster, Puzzles Car y set escolar de coches y princesas, todo solo, apunten bien, a un euro con 49. Este es el chollo. El chollo del día lo tengo yo. Lady Monster, que antes costaban a 10 euros, tan solo a uno con 49. Y puzles de car, que cuestan 19,99, ahora 1,49. Sede escolar de car y de princesas, que antes costaba a 17,99, tan solo a uno con 49. Solo aquí, en Hiperjuguetes. ¿Me lo pido? ¿Me lo pido? Y mañana ya saben que celebraremos la gran boda canaria. No se la pueden perder. Bodas que emitiremos aquí en directo, pero antes, los novios han disfrutado de una despedida de solteros por todo lo alto. Vean al novio. ¿Deseas casarte por amor? ¿Lo tienes claro y seguro? ¿Que es así? Sí. Sí. Unas palabras a tu chica. Mi amor, esto lo hago por ti y te quiero mucho. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Y esta tarde una mujer se ha puesto a pedir calcetines en plena calle. Luego sabrán por qué. Comienza. Venga, venga, venga. Hacen falta 5 calcetines. 1, 1, venga, que tengo un minuto. 2, ya. No tengo. ¿A que tengo un minuto? No tengo. 2, vamos viendo pie. Vamos viendo pie. 4, 4, 1, venga. Y Eliezer hoy nos presenta a la rubia, no es su novia, es un coche del año 1978. El coche se lo regaló su abuela cuando sacó el carnet, pero a día de hoy el coche tiene todos los fallos posibles en el motor y los sillones los tiene pegados con cinta aislante. ¿Será este el peor coche de Canarias? Hola, soy Eliezer y este es el peor coche de Canarias. El techo, el techo se ha convertido en una sábana. ¿Y los sillones? Si estos sillones hablaran. ¿Verdad, Gary? Cállate, Mustasto. Tengo 27 años y el coche tiene 35. Hasta un charco hay. Arranca, 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 arranca. Eh, 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 arrancó pero se paró, vamos a tener que empujarlo. ¿Eso no es el peor coche de Canarias? En Abierto te regala este coche. Si crees que tienes el peor coche de Canarias y necesitas urgentemente cambiarlo por un automóvil nuevo como este, no dudes en marcar el teléfono gratuito del programa, 900-100-257. Entre todos los conductores de Canarias que nos llamen, tú podrías ser el ganador de este maravilloso coche. Muy pronto este vehículo, con todas las comodidades, tendrá un nuevo dueño. Ya tenemos coche, buscamos conductor, llámanos. Queda muy poco para la gran boda canaria. En pocos días, Chasirasi y Tanausú se darán en Siquiero en este entorno espectacular. Una boda por todo lo alto. Coches de caballo y limusina para la llegada de los contrayentes. Clamurosos trajes para los novios diseñados para lucirlos el día más importante de su vida. Un menú canario con todas las exquisiteses de la tierra. Fuegos artificiales, música en directo, una boda al aire libre en un entorno de ensueño. El 22 de noviembre. Chasirasi y Tanausú. Serán marido y mujer. Están todos invitados. Bueno, seguro que ya tienen anotada esa fecha en el calendario, 22 de noviembre, a menos de 24 horas del gran acontecimiento, donde este programa y todos ustedes se van a vestir de largo en la gran boda canaria, Carmelo. Y los protagonistas de la boda, ya lo saben, son Chasirasi y Tanausú. Buenas tardes, pareja. Buenas tardes. Bueno, a esta hora todavía novios, mañana serán marido y mujer. ¿Están preparados para dar el paso? Sí. Sí. Bueno, eso es importante. Y 24 horas antes de esta gran boda canaria, ¿qué pasa por la cabeza de estos dos enamorados? Uf, yo no sé ni lo que siento. Entre nervio, alegría, no sé, algo raro. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Porque ya has hecho alguna prueba de maquillaje, te has puesto un poco acorde para estar más guapa el día de la boda, ¿no, Chasirasi? Sí, sí, ya vamos viendo un poco los cambios, me están dejando bastante bien. Bueno, y pruebas de vestuario para el novio también, ¿no, Tana? Sí, 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 ya me probé mi traje, así que yo también voy a ir mono. Vaya elegante, claro que sí. Bueno, ¿y qué esperan de mañana? ¿Qué creen ustedes que va a pasar mañana en esa ceremonia? ¿Sorpresas que se puedan dar en esa fecha tan inolvidable como va a ser el 22 de noviembre? Sorpresas, yo les tengo miedo a todos ustedes. La sorpresa de ustedes. Bueno, es verdad, lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, que en este caso no son los novios los que están manejando todos los hilos de la ceremonia, lo estamos manejando desde el programa. Entonces, hasta cierto momento ustedes se sienten como inseguros de lo que puede pasar. Exacto. Bueno, y hay que decir una cosa, esta noche saben ustedes que no van a poder dormir juntos. Ya, ya nos dijeron. No sé, nos venían muy convencidos. Ahí están dudando. Bueno, pueden esperar 24 horas más, ¿no? Digo yo. Sí, sí, lo vamos a hacer. Bueno, pues esta noche van a dormir por separado. Pero sepan todos ustedes que además nosotros mañana en ese gran día vamos a estar, pero también los novios han recibido la felicitación de otras personas que no van a poder estar en la boda, que son los vecinos y paisanos a escasas horas de contraer matrimonio. ¡Gracias! 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 Y que sea por muchos años. ¡Gracias! 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 Bueno, pero aquí no acaba la cosa porque, por cortesía de en abierto, la pareja también ha disfrutado de su despedida de solteros. Chasirasi ha cumplido su deseo de irse a un spa con unas amigas y Tana ha saltado literalmente por los aires. Tenemos las imágenes. ¡Despedida! 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 ¿A dónde nos vamos despedida? A un spa. ¿A un spa? ¡No, sí! Se tienen que quitar la ropa. No, no, no. Nada de carne, ¿eh? ¿Por qué nada de carne? No, no, no. No. Por favor, carne a la camisería. Aquí en spa. ¡Ocho grados! ¡Todo con un sagrado! ¡Vacana! 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 Estamos en el mirador de la corona. Estamos a 760 metros de altura, Tana. Ya verás, te va a encantar este sitio. ¿Deseas casarte por amor? Sí. Sí. ¿Lo tienes claro y seguro? ¿Que es así? Sí. Sí. Unas palabras a tu chica. Mi amor, esto lo hago por ti. Te quiero mucho. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Bueno, hemos llegado ya a la playa del Socorro. Estamos con Tana. Esta es su despedida de solteros prácticamente. ¡Wow! Guapisi, con la gran boda canaria, mi amor, ¡te quiero! Bueno, pues era el momento de la despedida de solteros. Cada uno a su manera. Chaxi, en un spa, Tana, saltando por los aires en un parapente. ¿Cómo se lo pasaron, chicos? Genial. La verdad que súper bien. Yo me fui a desestresar. Muy bien. Y yo también. Claro. Porque al fin y al cabo lo de tirarse en parapente es una descarga de adrenalina, Tana. Sí, sí. La verdad que sí, me encantó. ¿Lo habías hecho alguna vez? No, no. Era la primera vez. Es atrevido, atrevido. Y la experiencia buena, ¿no? Sí, sí. ¿Y el paisaje? Espectacular. Guapísimo. Bueno, ahora me quedo con Chaxi, porque como sabemos en cualquier boda que se precie, el secreto mejor guardado es el del traje de la novia. El otro día ya te hicimos alguna que otra consulta, pero ¿podemos adelantar algo de ese traje, Chaxi? Mira, si es que no tienes enascuas. No, 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 no. Eso todo a última hora. Hay que ver la boda. Ni un detallito, ni una flor, ni una perla. Nada de nada. No, no, no. De eso nada. Bueno, vamos a tener que esperar. Parece así. Pero vamos a recordar, si te parece, Chaxi, el momento en el que después de probarte varios vestidos vistes con el traje que finalmente vas a vestir mañana. Bueno, Chaxi, ¿tenemos el traje de tu boda? ¿Sí? ¿Este es tu vestido? ¿Sí? Gracias. Estás preciosa. Gracias. ¿Qué les parece? Sí. Esta es la novia que yo quiero ver. ¿Ya tienes decidido cuál va a ser el traje de tu boda, Chaxi? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues ya mañana verán a esta pareja en la Gran Boda Canaria. Será mañana, ya lo saben, en las 7 y cuarto de la tarde. Pero seguimos en ascuas. Seguimos en ascuas. Porque no vimos nada del traje. Ni nada, no sabemos nada. Yo creo que Chaxi, si no, sí estás asustado diciendo, nos van a enseñar el traje. No, no, no. Mañana será la boda real. Eso sí, anda que nos hemos reído a Estivalis, ¿verdad? Que lo hemos pasado bien con esta pareja. Hemos vivido momentos, ¿verdad, Chaxi y Tana? Divertidísimos. Sí. Recordarán las pruebas, ¿verdad? Igual los hemos estresado un poquito, ¿no? No, hombre. Sí, hay un poquito, sí. Bueno, hasta Tanao se tuvo que vestir de novia en su momento, ¿eh? Y gracias a esta prueba también fueron la pareja ganadora de esta boda gratis. Que hoy en Abierto estamos prácticamente viviendo las 24 horas anteriores a ese gran enlace matrimonial que va a tener lugar mañana. Bueno, chicos, ahora que lo piensan fríamente, que se presentaron como pareja y han llegado hasta este punto, ¿qué les parece? Hombre, parecernos yo creo que maravillosos porque van a hacer realidad nuestros sueños, pero no nos los creíamos y yo creo que hasta ahora estábamos todavía, como hay Dios, nos vamos a casar. Pero bueno, fue presentarnos así, pues vamos a ver y mira. Y aparte también es una experiencia bonita con todo esto del tema del programa en Abierto y todo. Es diferente, ya si una boda es raro, pues por la tele es diferente. Pues para nosotros ha sido todo un placer, chicos. Un placer, claro que sí. Y mañana va a ser más, mucho más. Muchas gracias. Bueno, prepárense, descansen, ¿eh? Carguen pila. Por separado, eso sí, ¿eh? Bueno. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Bueno, para City Cuarto viviremos esa gran boda canaria en esta casa. Ustedes se vestirán de largo tanto como nosotros para presenciar en directo esa gran boda aquí, en esta casa. Bueno, y nos vamos en directo a Tenerife porque algo espectacular va a pasar esta tarde, Carmelo. Pues sí, algo va a pasar. Vamos a conectar allí en directo para que vean la siguiente imagen, porque queremos saber qué está pasando allá adentro. Fíjense qué cantidad de personas dentro del coche, de típicos, de magos. A ver, Raúl, cuéntanos qué está ocurriendo. Sardinas en lata, nunca me lo han dicho, ¿eh? Bueno, como están viendo, sí, Carmelo de Estival y señoras y señores, nos vamos de romería en esta tarde. Este es un coche de los que, señoras y señores, todos nos vamos a acordar. 35 años de edad. Una orquesta mala como pocas, he oído yo. Y sobre todo, gente por todos lados. Échenle ustedes un número de cuántas personas pueden estar aquí dentro del coche, Carmelo Estivali. 8, 9. Díganle un número aproximado. Vaya imagen. Impresionante. La imagen es esta, estimado Carmelo. Estimado Estivali. Les voy a decir cosas. Para este coche. Sí, yo no podía faltar. ¿Cuántas esperanceras incluidas, eh? Ataviado. Hace frío la laguna. El San Cristóbal de la Laguna estamos. Todas estas personas que están aquí dentro, hoy van a batir un récord que son la cantidad máxima de personas que el récord Guinness ha anotado, señoras y señores, en su historia. Personas con traje de mago. Yo porque tenía que estar con ustedes. Hasta con la vara de romería, eh. Bueno, no te muevas, Raúl. Sí. La vara en la mano, eh. La vara en la mano. Después volvemos contigo. Un riquito como decíamos, eh. Sí, señoras y señores. Bueno, Raúl, hasta después. Sí, señoras y señores. Increíble. Bueno, creo que llega el momento, Carmelo, de conocer con nosotros. A todos ustedes los invitamos. ¿Quién será el próximo candidato al coche de Canarias? Bueno, esta tarde se llama Eliezer. Es un joven tinerfeño de 27 años que nos intentará convencer que se merece el coche que regala en abierto. Lo van a ver a continuación. Este Peugeot con todas las comodidades valorado en unos 7000 euros y que podría cambiar la vida de este joven tinerfeño. Bueno, pues se lo regaló su abuela a cambio de que se sacara el carnet de conducir, pero ya el coche se le había quedado viejo. Se llama La Rubia porque el color es amarillo, un coche con techo y suelo roto, sillones pegados con cinta y un motor con múltiples fallos. ¿Será este el peor coche de Canarias? Hola, soy Eliezer y este es el peor coche de Canarias. Cuando hay días de calor no me preocupo porque por debajo entra grito. El techo, el techo se ha convertido en una sábana. Y los sillones, si estos sillones hablaran. ¿Verdad, Gary? Cállate muchacho. Ahora llega el momento de arrancar a La Rubia. ¡Arrancate! 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 Tendré que mirarle la batería. ¡Batería! 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 ¡Si la batería está cascada! ¡Que te coja otra! ¡Que te coja otra! ¡Que te coja otra! ¡Que coja otra! ¡Vamos! ¡Hmm, ¡Fujá, shredis! ¡Fujá! ¡Están empujando! ¡Eh, eh, eh! ¡Fujá, aflu建 la batería! ¡ popping! ¡No se pasa lo te puedo Un charco hay. Anécdotas con el coche. El Israel, ¿no te acuerdas cuando fuimos al Teide? Que se nos picó la rueda delantera, la trasera y la de repuesto. Ah, es verdad. Toma, mi niño. No te me olvides de las papas para tu madre. Buenas tardes. Tía, las papas eran para mi madre. Claro, para hacerte la tortilla. Ah, ok. Una vez nos fuimos 15 a ver la nieve, todos en la rubita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¡No, los papas, el Israel, los papas! ¡Eh! Si me gano el coche y yo que soy del Tenerife prometo tatuarme el escudo de las palmas. ¡No! ¡Que sí, que sí! ¡De las palmas! ¡Pío, pío! ¡No, Eliezer! ¡Tatúate una papita! ¡Que no! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! Eso no es el peor coche de Canarias Bueno, a Eliezer no le faltan ni amigos Y queda claro que le caben toda la familia Dentro del coche, ¿eh? Raúl, buenas tardes A ver, dinos la frase de siempre ¿Quién tiene el peor coche de Canarias? El peor coche de Canarias Y el peor grupo de amigos cantando Lo tienen sin duda, Eliezer Este coche está cascadísimo Mira, no le doy mucho yo con la bala Porque fíjate Cascado por aquí, picado por aquí La gente por aquí dentro Pero mira, voy a decir una cosa Carmelo Estíbali Si les parece a ustedes bien Antes de que esta orquesta nos mate los oídos Mira que cantan, ¿eh? Y mal Vamos a decir una cosa Vamos a contar a las personas que están dentro del coche A ver, pasáis de dudas Vamos saliendo, por favor, salimos Puesta levantarlo porque esto no se mantiene Bueno, el coche está incluso ahumado, ¿eh? No Sí, sí, está cascadísimo, ¿eh? Cuatro Ya vamos por aquí Seguimos saliendo Mira para acá esto, ¿eh? Pasando calor El baú por todos lados ¡Eeeeh! Seis Todos de magos, de típicos Vamos, siete Ocho Nueve Diez Vale, cerramos la puerta Vamos por aquí Vamos Mira que niña tan bonita esta Once Vente para que le ser Doce Trece Catorce Ay, colas en agua Y los pompones Y quince Esto es como una guagua, ¿ya? Hay guaguas que no van ni siquiera tan llenas, Carmelo Mira, récord Guinness, les digo una cosa Además, el ESER ha dicho una cosa Que se iba a tatuar el escudo de las palmas Ya empezó a hacerse los primeros Con lo cual, el ESER, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien Le voy a pedirte que te pongas este antifaz Ya, Raúl Ya, ya, rápidamente Vale, te vas a poner el antifaz Y quiero que te quites la rama Para ver el escudo de las palmas Que te has tatuado Pero, Raúl Vamos a hacerlo Vamos a enseñar No me hace mucha gracia verlo, ¿eh? Vamos a enseñar A ver, vamos a ver ese tatuaje Porque lo prometió, ¿eh? Que si lo ganaba De todas maneras Lo tiene ahí de forma improvisada El escudo de la Unión Deportiva Las Palmas Sí, señor Ha medio terminar Hace un poquito de frío, ¿eh? Además, él no sabe lo que está pasando ¿Y qué está pasando en el coche, Raúl? Ahora te lo cuento yo Para que él no se entere Está empezando a hacer más frío No me asustes, Raúl Bueno, Raúl Hay que decir Que este coche Data del año 1978 Es incluso Más antiguo que el ESER Y que se lo regaló su abuela Si aprobaba el carnet de conducir Sí, esto fue un detalle De su abuela La tienen muy presente Y a tu abuela la tienen Con este coche Como está diciendo Nuestros compañeros Muy presente Pero ustedes significan mucho Este coche, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Bueno, además No solamente la cosa que va a ir Mira el planazo que tiene este hombre ¿Eh? Alguno estará diciendo Qué sueño Miguel, de arriba a abajo Qué sueño erótico es este Un hombre Una cosa que le rodea El escudo de Las Palmas Un antifaz ¿Sabes por qué? Porque la rubita Como la llaman ellas Ellos servía para subir al Teide Decíamos que Ustedes subieron una vez 15 personas Para ver la nieve en el Teide Sí, sí Así es verdad Subimos 15 personas Se nos pinchearon dos ruedas ¿Y no les multaron? Acabamos en el Teide Pudimos ver la nieve Vale, pues hay que decir una cosa Señoras y señores Eliezer Hoy no vas a tener que subir al Teide Hoy ha quedado claro Que 15 personas Se han subido en este coche ¿Eh? Lo hemos visto Fuimos testigos Y además no solamente esto Sino vestidos De traje de mago Vamos a echar un vistazo Por aquí adelante Gente conmigo Miguel Tú no te muevas Eliezer La gente muy contenta detrás Vamos a ver a los vecinos Está completamente el coche Completamente el coche Lleno de algo que no le voy a decir Yo Eliezer Sino que se lo voy a contar A toda Canarias a continuación Eliezer Te voy a decir una cosa Ha llegado El momento En el que te quites El antifaz Estás tiemblando De frío Hace un poquito Hace mucho frío Quítate el antifaz Mira el escudo de las palmas Que tienes en el pecho No me hace mucha gracia Y mira la rubita Como está adentro ¡Guau! ¡Aquí va a la laguna! ¡Vamos a meter! Tienes que meterte No te puedes Tienes que meterte Esa es la prueba de hoy Bueno pues se ve que Eliezer No tiene frío Se ha puesto Vamos ¡Ay mi madre! Que entre la caja de cambio El freno humano Hemos hecho una recreación De la nieve del TID ¡Ey! Carmelo Estíbales Voy a cerrar Y voy a hacer aquí Voy a hacer una cosa No sé si nos queda mucho tiempo Pero señoras y señores Voy a decirle una cosa A toda Canarias Vamos a hacer magia en televisión Y esto va a ser lo próximo La nieve está dentro del coche Pero quiero que hoy En San Cristóbal de la Laguna Nieve Con lo cual Que venga la nieve A San Cristóbal de la Laguna Y señoras y señores Con esto estamos Dando a conocer Cuál es el peor coche de Canarias Este tiene muchas posibilidades Y sobre todo Bueno Está nevando ahora mismo La Laguna Yo no me quiero imaginar La temperatura que hace Raúl Aunque tú con la manta esperancera Así que estás bien Estás a resguardo Bueno A ver Él no pasa frío ¿Quién se quiere meter Dentro del coche Para no mojarse de nieve? Vamos al coche Señoras y señores Está nevando la Laguna Que provoca que la gente Cante así Carmelo Estíbales Lo estábamos deseando Ya que yo viera a Canarias Hombre Y nieve Bueno El IESER Es que ni siquiera se ve ya Sí Además Me gustó a mí la canción esa De El IESER El IESER Que se te sale el agua Por el carburador El IESER El IESER Mira el bodegón que se ha montado Menuda romería hemos montado En la Laguna Con los bueyes Las viandas Y la nieve La comida típica La comida típica Plátano Vino O sea Plátano Como les decía Calabaza No falta de nada Aquí hay galletas O sea Esto es una fiesta al final Que ha llegado hasta San Cristóbal de la Laguna Por el simple hecho De señores y señores Presentarnos Cuál es el primer coche de Canarias 35 años Bajo esta nieve Mucho óxido Pero también sobre todo Muchos recuerdos La rubia Vamos a ver si el IESER Sigue dentro Porque hay llevo Ahí lo vemos el IESER Disfrutando Bueno Pero va superada ¿no? Yo creo que sí Bueno Él está contentísimo Mira Al final Pero bueno Todos dentro del coche otra vez Bueno Raúl Te dejamos ahí con la nieve Traída del teide Que disfruten Bueno También Raúl está disfrutando Como un niño chico Con esta nieve Que hemos improvisado Hoy en la laguna Para celebrar Que el IESER Quiere ser el ganador Del coche Que regalamos en abierto Bueno Estuvimos en directo Ahora en la laguna En Tenerife Pero enseguida Estaremos en directo De nuevo En vecindario En la tienda Que ofrece hoy El chollo del día Recuerden Chaquetas de niños A un euro con 99 Y pantalones para niños Y niñas A dos euros con 99 Pero es que además Hoy vamos a conocer A la chollera VIP De la tarde Pues sí Estival Y se trata de Melania Una compradora Que esta mañana Ha recibido un trato Exclusivo En la tienda Del chollo Que abrió sus puertas Solo para ella Sube la puerta Y eso significa No significa otra cosa Que ya Melania pasa Tenemos a nuestra cliente VIP Vamos a darle la bienvenida Extendemos la alfombra roja ¿Y esto por qué? Por ser la primera clienta VIP Y la clienta VIP de hoy ¿Qué beneficio para tener? A ver Pues todos los privilegios Y además El servicio exquisito De Lali Y su compañera Que hoy Te van a brindar Una oportunidad única Que te calles Que privilegio Esto Un lugar Y esto no me lo esperaba Porque el día de reyes Qué contenta Pues nos vamos a mirar Sí, claro que sí Mira, dime ¿Qué es lo que está hoy Del chollo? Trabajabas antes De una inmobiliaria Imagino Melania Que el tema de los precios Y demás Lo tienes muy claro Y precios como este ¿Chollo como esto? No se veían De verdad Porque sabes que te digo Que mira Antes cuarenta y pico euros Que tú lo compres Por un euro y algo Esto se va a empetar Y yo lo tengo clarísimo Yo me voy a llevar Lo que puedo Y tú además Eres privilegiada Porque eres nuestra cliente VIP De hoy Que te calles Tota no tiene un cubata Por eso va a celebrarlo Mira, escúchame No me estés molestando Ni me estés interrumpiendo Que me estoy perdiendo El tiempo que voy a pescar Ven para acá, chona Ayúdame Que tengo niña De cuatro años De cuatro añitos Sí, una rebequita Así cositas Así como para reyes Porque voy a comprar Para reyes Esta le vale Mira, la gente esperando Ahí fuera a la puerta Esto es un lujo La verdad es que no me lo esperaba Para nada ¿Sabes? Esta alfombra roja Y todo Y tener el privilegio De elegir A tu gusto La de Catorce Catorce años ¿Y qué sale? ¿Y qué sale eso? A uno por noventa y nueve Que te calles Que te calles Toma, muchacha Dame un vasito de agua Mija, que estoy seca Ay, qué bien Qué bien Esto es un lujo El cliente VIP Ay, Dios mío Un piquito de agua Mira, te importa El bolso mía me pesa Porque yo no puedo acudir A todo entre el bolso La ropa y eso Y yo que no doy pies con bolas Yo te lo guardo aquí Vale, gracias Mira, por favor Ven aquí Hoy, hoy es mi día Y yo esto no me lo esperaba Tú vete sumando La de los cuatro años Mi marido me mata Esto también está guapo Esta está súper bonita Esta está muy elegante Espérate, espérate Lali ¿Ya sacaste toda la cuenta? Sí Ah, mira Me quiero llevar esto también Yo, bien de cosa ¿Cuánto saldrá tú? Ay, mi marido Mi marido me mata Pues ahora Se te queda todo en 20 euros Nada más Ah, esto sí es un joyazo Reyes navidad Y mis amigas Se van a quedar súper contentas Ah, qué guay Esto es glamour Debutí total Prendas de 40 y pico euros A 1,99 ¿Qué dices, muchachos? Eso no se consigue ni vamos Además, el trato Si al final me he hecho A esta amiga de ella Esto es un lujazo Yolanda Súper simpática Y muchas gracias a ustedes Cuando quieras Gracias Venga, mi niña Ya nos vemos seguro Gracias Gracias, hasta luego Esto es un chollazo, chiquilla Mírate lo que me llevo Por 20 euros Cargá Cargá, chona No Hasta luego Muchas gracias Bueno, chao Hoy es mi día de suerte Qué afortunada, Melania Qué suerte La primera compradora Cómo nos gusta ser felices A la gente Y lo vamos a seguir haciendo Porque es tiempo De ponte a la cola Hoy hemos sacado de nuevo A un nuevo concursante De la cola del chollo Y es tiempo de volar Gratis por Canarias, Carmelo Pues sí, Estibaliz Al concursante Lo hemos sacado De la cola De la tienda de ayer De Tenerife La cola de la ropa Es el concursante De ponte a la cola De hoy Y cada tarde Regalamos billetes Para viajar En un avión de Vinter Canarias Como este que llega Ahora mismo al plató Aquí lo están viendo Está a punto de aterrizar Vamos a agacharnos Para que no nos vea Y ya saben que Con Vinter Canarias Pueden conseguir vuelos gratis Para volar entre islas Y también vuelos internacionales Bueno, y ahí llega Nuestro avión Que aterriza como siempre La señal De que en breve Vamos a conocer A ese concursante Y esta tarde es Raúl Quien pone a prueba A un chollero ¿Volará gratis? Vale Comienza una nueva edición De... ¡Ponte a la cola! ¡Ponte a la cola! Ahora mejor Vamos a buscar Una concursante Yo creo que una mujer Hoy, ¿no? No, un hombre Venga, como has dicho tú Una mujer Morena Rubia Castaña Cauga ¡Dice de burra! Venga va Mujer con pelo castaño Buscamos a una mujer De pelo castaño Por aquí Buscando, buscando, buscando Buscando, buscando Buscando, buscando Te tocó Dime Dime A ver, tengo dos preguntas Que hacerte ¿Eres mujer? Soy mujer ¿Tienes el pelo castaño? Tengo el pelo castaño Con lo cual, ella es nuestra concursante ¡Bien! ¿Cómo te llamas? Carina Carina ¿Y de dónde vienes, Carina? Yo, de Santa Cruz Aquí al ladín ¿Qué edad tienes? Yo, 20 ¿A qué te dedicas, Carina? Estudio Carina, vamos a comenzar Con la pregunta de Vinter Te voy a pedir un favor Quítate las gafas, por favor Muy mal Aplauso para ella Que se ha quitado las gafas Vamos con la primera pregunta Pregunta de Vinter Tienes un minuto de tiempo Ya sabes si la acierta Dos billetes A la isla que tú quieras Con quien tú quieras Y además participas en el sorteo De dos billetes internacionales Comenzamos con la primera pregunta Que dice lo siguiente ¿Qué avión fue el utilizado Para el primer vuelo De Vinter Canarias? Tienes un minuto de tiempo Y el tiempo comienza Ya Venga, venga ¿A quién fue este? No se puede, Chivar Vete pensando ¿Qué avión fue el utilizado Para el primer vuelo De Vinter Canarias? Es difícil Dame una respuesta La que tú creas que pueda ser Que no sé, la verdad Solo ella me lo puede Hay un montón ¿Cómo dice la señora? Es que hay un montón Hay un montón Y además un montón de colores También, o sea que ¿Qué te tengo que decir? ¿El color? Tienes que decir el avión Una respuesta Y si no, pues paramos el tiempo Como tú quieras Paramos, porque no me lo sé Bueno, 30 segundos Paramos el tiempo Pero por lo menos Quiero que tengas el consuelo De darme una respuesta Un avión Es que no me sale Ningún nombre de ningún avión Cualquiera, venga ¿Eh? Iberia Iberia Pues tengo que decirte Sí, 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 seguro Bueno, el concurso no acaba aquí Todavía tiene una posibilidad Para llevarse dos billetes De Winter Para moverse por las islas La opción es la siguiente Que quieras concursar O sola O acompañada 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 ¿Elejes a alguien del teléfono O a alguien de la cola? A mi madre A tu madre Está en buenas manos, ¿no? Sí, sí Y quieres elegir Una prueba de audacia O una pregunta de cultura general Audacia Una prueba de audacia ¿Lo tienes segura? Segura ¿Estás convencida? Convencidísima Ella quiere prueba de audacia ¡Bien! A la prueba de audacia dice lo siguiente Tienes un minuto de tiempo Para recopilar De la gente que está en la cola Cinco calcetines Que sean distintos No vale el mismo par De la misma persona Y el tiempo comienza Venga, venga Venga, venga Hacen falta cinco calcetines Uno Uno, venga Que tengo un minuto Dos ¿Ya? No tengo Que tengo un minuto Dos Calcetines Vamos bien de pie ¿Cuántos? Pasado uno Me hace falta calcetines Aviso, ¿eh? La prueba decía calcetines ¿Todo se va bien? Hacen falta los calcetines Y... ¿Cuántos tienes ya? Por si acaso Tienes 30 segundos más por delante casi Con lo cual búscate uno más Ahí tienes Otro más ¿Tienes ya? ¿Paramos el tiempo? Paramos, paramos ¿Por qué ha cogido tantos calcetines? ¡Bien! ¡Bien! Y yo venga, venga Vale, quiero que hagamos el recuento de calcetines Empezamos Hay unos polvos en las farmacias ¿Cómo metes la mano en un calcetín desconocido? Vamos, porque me voy de viaje Un calcetín de estrellita Toma, mami Dos, estos son del chino Dos calcetines, vamos allá Tres Este tiene una pata grande Y le suelo de... Para la gente de... Sonaba como de viaje, señores ¿Princesitas? ¿Princesitas? ¿Cuatro? Si te consigo una más y todo Cinco Y este lo traigo Sí, sí, claro Que este me gustó Le dije, que este es lo que me gusta Y con esto tengo que decir Que la prueba ha sido superada ¡Bien! Karina se lleva dos billetes Por gentileza de Vinter Canarias ¡Gracias! Karina, ¿a qué isla te quieres ir? Lanzarotec, no he ido ¿Por qué? Porque no he ido ¿Con quién vas a ir? ¿Con qué pillas? Yo si no voy sola Si no me llevo a mi madre A mi hermana, a mi novio A mi tía, a mi amiga A quien se vaya Vale, solamente son dos billetes Acuérdate, ¿eh? Gracias El resto lo pagas tú Porque te veo que estás llenando el avión Pero no, no es plan Bueno, solo me queda decirte una cosa Karina Ha llegado el momento En el que tengas que oír de mi boca Las siguientes palabras ¡Ponte a la cola y disfruta de los billetes! ¡Gracias! Bueno, muchas felicidades a Karina, ¿eh? Bueno, qué divertida es Karina Que bien lo hemos pasado con ella En este concurso de Ponte a la cola En Tenerife En el día de ayer, Carmelo Bueno, muy aplicada Consiguió, bueno, un calcetín de más Y fíjense en la imagen Que tenemos ahora mismo En vecindario, en Gran Canaria La gente saludando Cientos de personas a la cola Para conseguir el chollo del día de hoy Estivo, les llamas un chollo fantástico Fantástico para los niños de la casa Ya solo pensando también En las próximas fiestas que se avecinan En la calle Indalesio Prieto Número 1 en vecindario Chaqueta a 1,99€ Y pantalones para niños y para niñas A 2,99€ Un gran chollo Que estamos viviendo hoy En la isla de Gran Canaria En vecindario una vez más Estamos allí Y como siempre Con muy buena acogida A nuestro público Y ya vemos a Yeray En el interior de la tienda Yeray Cuéntanos cómo va esta hora De la tarde El chollo del día Ahí en vecindario Aquí estoy compañero Dentro de la tienda El chollo va bien Va bien De hecho esta mesa Que están viendo Empezó todo dobladito Que casi no lo digo Pero miren Esto ya no hay por dónde Con los señores ¿Dónde buscamos las tallas aquí? Bueno Mirando la etiqueta Mirando bien Sí ¿Qué viene buscando? Ropa de niña Sí Tengo tres niñas Ropa de niña Niña Ya vemos que ha cogido algo A ver Enséñenos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un pantalón De las cinco Pantaloncito Ahí mira Para que lo vea Toda la gente A dos euros con noventa y nueve ¿No Yeray? Que valía unos veintinueve euros Y se queda por dos euros Qué locura Qué bien Pues tenemos también Un abriguito Un abriguito Una prenda de abrigo Un suéter Bueno Surtida quedó vestida 39 euros con noventa y nueve Y te lo vas a llevar Por dos Por uno noventa y nueve 37 y uno noventa y nueve Uno noventa y siete Bueno recuerden compañeros Que hay alguien en esta tienda Que en breve Se va a llevar La compra Totalmente Pues hacemos más llamamiento Porque todavía están a tiempo ¿No Yeray? Por la cara De hecho cuando digo esto De la compra Se hace un silencio Dentro de la tienda De que me toque a mí De que me toque a mí Porque hay gente Que viene de todas partes Del mundo Incluso de Marrakech Esta señorita Que antes nos decía ¿Viene usted de Marrakech? A ver ¿Qué viene buscando? Para la familia Me imagino también ¿No? A ver Aquí la hija Que sí nos va a hablar ¿Qué venían buscando ustedes? A ver Ropa para mi niño Para la familia También Marrakech Para mandar también A su país Sí Ella viene de Marrakech Para comprar ropa Se lleva en Marrakech Para familia Regalos Que bueno Cuando llegan aquí A Canarias Y le cuentas todo lo del chollo Porque lo del chollo del día Es un fenómeno En todas las islas Ellos que te dicen Pero esto como va a ser Esto es muy bueno Una oferta muy buena Sí Bueno O sea que vamos a conseguir Estival y Carmelo Que la gente no solo venga a Canarias Por el clima Y por el buen tiempo Si nada más Por el chollo Volaremos con Víctor también A Marrakech Eremos un chollo Allí Yeray Pues eso Nos vamos para Marrakech Yo me apunto Me apunto al primero A ver A esta señora Usted le llamaba a su marido ¿Dónde está metida? Sí ¿Y usted qué le dijo? Que estaba comprando Su marido no sabía Que estaba usted aquí Sí Le dejé una nota A ver ¿Qué lleva? Tardaba mucho A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que lleva? A ver Tenemos por aquí Carmelo Mira pantalón Oye el pantalón Es el producto estrella ¿No? Los pantalones largos De empanty Hay que renovar el armario Así es compañero Esto me imagino Que ya los que tenemos En el armario Los vamos a sacar Y los vamos a sustituir Por ellos Sí Y sobre todo Para el peque Estamos viendo aquí Que también viene Acompañado del niño El niño Luego por aquí Tengo lo que Que mi hermana Me ha dado dinero Para llevarle El niño de ella Ajá Y para la niña de ella Para la niña También vemos muchos Encargos Yeray Y para mi sobrino Claro Es que la gente Aprovecha La gente viene Y dice Tú vas a estar en la cola Pues llévate para casa Sí Bueno y así la familia La mantenemos contenta Claro Muy bien Pues muchísimas gracias Y siga disfrutando Del chollo Bueno compañero Bueno Yeray En esta montaña Dime Carmelo Están muy tranquilitos todos Vamos a darle aquí Un poquito de vida Intensidad todavía más Al chollo Porque llega el momento De regalar esa compra A ver quién es el afortunado Vamos a verlo Venga Vamos allá A ver Yeray buscando Hola señorita Hola Venga usted conmigo Yo a usted no la conozco de nada No Nunca hemos hablado en la vida No Pues a partir de ahora Me lo vas a agradecer Pero vamos hasta la eternidad Ven conmigo A ver qué te lleva Vamos a contar Ahora te saco una foto Y la cuerda en su habitación Yeray Mira un pantalón Un abrigo Otro pantalón Otro pantalón Venga Seguimos Otro pantalón Seis prendas Siete ocho prendas Vaya compra Y otro Venga Y vamos a añadir Otro más Venga Pues sabe lo que va a pasar Con toda esta compra Mira Con toda esta compra Lo que va a pasar Es lo siguiente Te llevas aquí Más de 200 euros en ropa Antes Ahora en el chollo Te saldrá Te saldrá un poco menos Pero casi 200 euros en ropa Ahora Gracias en abierto Te lo vas a llevar Mira Te lo voy a decir al oído Gracias Ah pues mira ¡Gratis! Tenemos ganadora de la compra Está feliz me imagino Hombre Felicidades Vámonos a la caja ¿Cómo se llama Yeray? ¿Cómo se llama la ganadora de hoy? De 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 sexta hago yo Venga vamos allá Yolanda Toda esta ropa Me la pones dentro de una bolsita Que se la va a llevar a esta mujer Se la va a llevar gratis ¿Cómo se llama Yeray? La afortunada Pues chicos Yo creo que ya se ha quedado contentísimo Hombre Contentísima vamos Y tanto Bueno se le ve Se le ve en la cara Nos encanta Bueno Parece Yeray que no nos escucha Porque queríamos saber el nombre de la ganadora Bueno claro Yo con la emoción De donde viene Porque igual viene de otro punto de Gran Caranya No te he preguntado ni el nombre Dime como te llamas Guasimara 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 compañero Guasimara Guasimara ¿Y de donde vienes? Yo soy de aquí de los llanos De los llanos de Aridane De aquí de De los llanos de vecindario De aquí de un pueblito muy cercano Y nada Que ha venido al chollo Pero hoy se lleva una buena compra a casa Compañero Por la cara Di que sí Y hace falta En la época donde estamos Pues claro que sí La gente lo agradece Gracias Yeray Bueno Lo dejamos con Guasimara Que se va de una gran alegría Obtiene esa compra gratis Gracias a En Abierto Y recuerden ustedes Que mañana No hay chollo Porque tenemos la gran boda a Canaria Y recuerden ustedes En directo A partir de las 7 y cuarto de la tarde Pero sí les contamos Que ya tenemos chollo del día Para el próximo lunes A las 7 de la tarde Juguetes variados Muñecas Lady Monster Puzzles Cars Para los más pequeños A solo Apunten bien Un euro con 49 ¿En dónde? En Telde En Gran Canaria El chollo del día Lo tengo yo Lady Monster Que antes costaban A 10 euros Tan solo A 1 con 49 Y Puzzles de Cars Que cuestan 19,99 Ahora 1 con 49 Sede escolar De Cars Y de Princesa Que antes costaba A 17,99 Tan solo A 1 con 49 Solo aquí En Hiperjuguetes Me lo pido Me lo pido Me lo pido Y me lo pido Bueno se lo pedía todo Ya saben será el lunes En Gran Canaria A las 7 de la tarde Solamente falta saber Dónde podremos conseguir Todos estos juguetes Y lo tiene la información Vea, vea Dinos a ver Donde podemos comprar Y está haciendo La lista de los reyes Haciendo la cuenta La listita de los reyes Pues si aquí me pillan Escribiendo la carta Sus majestades Los reyes magos Ustedes ya saben Lo que se van a pedir Bueno Pues quizás les podemos Dar una idea Porque el chollo Va de eso Precisamente el próximo lunes Nos hemos venido Hasta Hiperjuguetes En la calle Pastor 3 La salineta De Teldilla Están preparando todo Para el chollo ¿Verdad Noelia? Si aquí estamos Rebarándolo todo Tenemos estos Pules de car Por ejemplo Que antes costaban 19.99 A tan solo 1.49 Y estos set escolares De princesa y car Que antes costaban 17.99 A tan solo 1.49 Pero el chollo No acaba aquí ¿Verdad Cintia? Hay más cositas Por aquí ¿Verdad? Si Por ejemplo aquí Tenemos las Lady Monsters Que antes costaban A 10 euros Y ahora están A 1.49 Muy bien Pues no se lo pueden perder Ya saben que el chollo Está en Hiperjuguetes El lunes Ojo A partir de las 7 de la tarde En la calle Pastor 3 En Las Salinetas En Telde Bueno yo me quedo aquí A ver que me pido Claro aprovecha Aprovecha Bea Esto también me lo pido A ver Bueno Bea Creo que también Lo tiene muy claro Ya está consultando Esta revista Y bueno recuerden Ese magnífico chollo El próximo lunes A las 7 de la tarde En Hiperjuguete En Telde En Gran Canaria Que los niños Bueno van a gozar Estas navidades Eso es Calle Pastor Ya lo saben Número 3 Calle Pastor Bueno y nosotros Que le citamos Para mañana A partir de las 7 y cuarto En directo Asistiremos A la Gran Boda Canaria Están todos invitados Por supuesto Super invitados Y ya saben también Que tenemos que contarles Que podrán asistir El 5 de diciembre A un concierto De Dani Martín ¿Verdad Estivali? Claro que si Pueden llamar ustedes A enviar un mensaje A Dani Martín Con la palabra Dani Martín Al 23999 Para participar En esas 100 entradas Que sortea Televisión Canaria O llamar Llamar perdón Al 905 44 55 89 Y además También saben Que podrán participar En un encuentro personal Con Dani Martín Eso ya saben Antes de su espectáculo El 5 de diciembre En el centro Magma de Arte y Congresos En ADG Bueno pues Dani Martín En Aruna El próximo 5 de diciembre Nos despedimos Hasta mañana Que estamos de boda Por supuesto ya saben Mañana 7 y cuarto La Gran Boda Canaria Están todos invitadísimos Adiós Que descansen Que todo va a sonar Que todo va a sonar Que todo va a brillar Que todo va a ser Que todo va a Sonar Que todo va a sonar Que todo va a sonar Gracias.